La legislatura de Tucumán hoy aprobó el paso a planta permanente de aquellos trabajadores que están en la primera línea de lucha contra el COVID. Con más de los dos tercios del cuerpo presente, tiene un justo reconocimiento, la verdad que es un día para celebrar para todo el personal de la salud, más de 4.500 trabajadores van a poder cambiar su situación de revista y van a tener una estabilidad laboral, sobre todo teniendo en cuenta que es un reconocimiento por la tarea que vienen llevando adelante en la atención de pacientes con COVID y también en la decisión de cada uno de ellos de arriesgar su vida para que de acá en adelante tengan una estabilidad laboral que esperemos que se lleve de la mejor manera posible y que alcance posteriormente a aquellos que incluso quizás no están en las unidades COVID aunque hoy tenemos todo el sistema de salud abocado al tratamiento de esta pandemia. Es decir, que todos los trabajadores que estén hoy en el sistema provincial de salud de cualquier nivel, de cualquier tipo de tarea y en cualquier situación van a ser transferidos a la planta permanente.